Hola, ¿qué tal? Buenos días. Buenas tardes. Buenas noches. Este es tu amigo Tony Miskatonic y el tema de hoy es Megan Markle, la duquesa de Sussex. Así es, mis estrellas. Megan Markle, al parecer, quiere ponerse en contacto con su padre para sanar la brecha de cuatro años. La duquesa de Sussex, de 40 años, se acercó a conocidos de Thomas Markle después de que se supo que éste salió del hospital tras cinco días de tratamiento por un derrame cerebral. Sin embargo, se sabe que a Megan le preocupa involucrar a sus medios hermanos Thomas Junior, de 55 años, y Samantha, de 57, ya que cree que tienen sus propias agendas. Una fuente le dijo al diario inglés The Mirror, a pesar de su distanciamiento, Megan está preocupada. Quiere saber si hay alguna otra forma de contactar a su padre en privado sin que otros familiares lo sepan o tengan que involucrarse. La fuente agregó, Megan no puede contactar a sus medios hermanos porque cree que tienen sus propias agendas, es decir, sus propias motivaciones. La fuente agregó, si puede contactar a su padre, ella quiere que sea de forma totalmente privada, no involucrará a Netflix, no involucrará ninguna fotografía y no involucrará ningún aviso a los paparazzi. El diario inglés Mail Online se puso en contacto con el equipo de Megan para recibir comentarios. La respuesta sigue pendiente. Por su parte, Thomas Markle, quien fue director de iluminación en Hollywood, envió de inmediato sus mejores deseos a la reina, deseándole un feliz jubileo después de sufrir un derrame cerebral. En su mensaje, Thomas Markle menciona, me siento enormemente agradecido y sé lo afortunado que soy de estar vivo. Quiero agradecer a todos, especialmente a los maravillosos médicos y enfermeras que me salvaron la vida. Son ángeles. Me han conmovido profundamente los mensajes de amor que he recibido de todo el mundo. La gente ha sido tan amable. No puedo hablar en este momento, pero estoy trabajando duro y agradeceré a la gente adecuadamente cuando pueda. Se despide tu amigo Tony Miskatonic y te deseo un buen día.